Y comenzamos este bloque informativo de Oriente Noticias con invitados que llegan a esta hora al set de Oriente Noticias vía videoconferencia para hablar de los temas de actualidad y justamente saludamos a esta hora al señor Horacio José Serpa, senador de la república, quien llega con bastantes noticias y muy positivas para el sector del turismo. Senador, buenas tardes y gracias por estar a esta hora con nosotros. Sergio, muchas gracias. Un placer estar con ustedes en Oriente Noticias. Así es. Yo le quiero dar a usted y a todos los televidentes, paisanos y amigos que nos ven que tenemos una muy buena noticia. Se está debatiendo un proyecto de ley de turismo. Sabemos que este ha sido un sector muy golpeado, el primero que cerró y el último que va a abrir. Y dentro de este proyecto de ley hay un paquete de reactivación económica. Le quiero informar a usted y a todos los televidentes que ya se aprobó la rebaja en el IVA del 19 al 5% en todos los tiquetes nacionales, en todos los tiquetes aéreos. Pero también se incluyeron servicios conexos. ¿Qué es eso? La maleta adicional, el cambio de categoría, si usted quiere irse en clase ejecutiva, si necesita transportar también a una mascota, va a acceder a ese IVA del 5%, no del 19. Y también se disminuye la tarifa administrativa, que tiene que ver con todos los servicios de reserva, operadores logísticos, agencias de viajes. Esa es una muy buena noticia para todos los colombianos viajeros. Senador, ¿eso ya está aprobado? ¿Está en proceso? ¿A partir de qué fecha? ¿Básicamente, en qué punto está este tema? Le cuento. Iniciamos discusión el día de ayer en sesiones conjuntas de Cámara y Senado de la República. Mañana miércoles continúa la discusión. Este de tiquetes aéreos fue incluido en un primer bloque de artículos que ya fueron aprobados. Toca terminar de aprobar unos 30 artículos para poder seguir adelante, digamos, en un debate siguiente en plenario de Senado y en plenario de Cámara. Pero aprovecho para decirle lo siguiente. No es la única buena noticia. También tenemos aval fiscal del Gobierno Nacional para que se incluya en este paquete de reactivación una tarifa del impuesto al consumo del cero por ciento. Cero por ciento. Cero pollito para el 2021 en restaurantes, en bares, en cafeterías, cafeterías de autoservicio. Le va a ayudar al consumidor, pero también le va a ayudar al empresario. Otra medida adicional, la exclusión de IVA para servicios de alojamiento, hoteles, centros vacacionales, servicios en agencias de viajes, parques temáticos. Los colombianos no van a tener que pagar IVA para acceder a estos servicios. Si se va a hacer una convención, si usted va a asistir a un parque de atracciones, a un parque temático, no va a tener que pagar IVA. Todo esto como unas medidas de reactivación hasta diciembre 31 del 2021. Senador, entonces, siendo optimistas y que el COVID-19 va a desaparecer rápidamente de nuestro país, apenas termine la pandemia, ¿se acabarían estos beneficios o lo que se busca es que el turismo tenga este tipo justamente de privilegios por ser uno de los sectores que más se consume y los más costosos? Mire, hay que apoyar al turismo. Uno de cada diez empleos en el mundo está relacionado directamente con el turismo. Bueno, sabemos que uno de los sectores en los que hay que trabajar es este. Le quiero contar unas cifras de acodrez. Por ejemplo, nos decían de 90 mil restaurantes en Colombia, 41 mil ya han cerrado. Hay 50 mil discotecas y bares, nos decía el gremio Azoares. Y de estos subsisten 250 mil colombianos, gente que hoy en día tiene muchísimas dificultades. Entonces, en el marco de una ley general de turismo que tiene unas nuevas definiciones acerca del turismo sostenible que defiende la formalización, se quiso introducir un capítulo de artículos para la reactivación económica del sector turismo. Esto debe estar aprobado antes del 20 de diciembre para que cada una de estas aprobaciones, cada uno de estos artículos tenga vigencia a partir del primero de enero del próximo año. Senador Jorge Horacio José Serpa, gracias por estar a esta hora con nosotros. Buenas noticias para el país y por supuesto que benefician a Santander. Feliz tarde. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo especial y me alegra mucho estar en Oriente Noticias en Canal 3. Gracias.